Yo soy un porro de veras, importado y buen señor Yo soy un porro de veras, importado y buen señor Y con mi novia la cumbia, feliz seremos en Ecuador Y con mi novia la cumbia, feliz seremos en Ecuador Pues sí señor, yo sí que soy un porro Embajador, porque alegre mi coro Pues sí señor, soy un porronito Embajador, para la ciudad de Quito Y el saludo para la primera cooperativa radial ecuatoriana Goce, no goce El porro es muy colombiano, de su respectiva raza El porro es muy colombiano, de su respectiva raza Para este país hermano, yo se lo canto con gracia Para este país hermano, yo se lo canto con gracia Pues sí señor, yo sí que soy un porro Embajador, porque alegre mi coro Pues sí señor, soy un porronito Embajador, a la ciudad de Quito Para tu bella sandina, yo te canto soberana Para tu bella sandina, yo te canto soberana Ya mi corazón fascina la mujer ecuatoriana Ya mi corazón fascina la mujer ecuatoriana Pues sí señor, yo sí que soy un porro Embajador, porque alegre mi coro Pues sí señor, soy un porronito Embajador, a la ciudad de Quito Baile, baile, baile Con alegría y calor En la fiesta de Quito Con mucho amor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!